Compartimos nuestra última nota de esta cobertura de la jornada Interagro en las cercanías de Avellaneda. En este caso, junto a la gente de Hijos de Luis Ukeli SRL, terminamos de conocer los detalles técnicos de los tractores Valtra que fueron presentados tanto en estática como en dinámica. Bueno, este es un modelo de serie BT. Corre desde 150 HP hasta 210. Tiene caja Power Shift. Son de 4 grupos por 6 gamas, o sea que serían 24 cambios para adelante y 24 cambios para atrás. Este viene con duales. Los otros también son opcionales, las duales. Es un tractor sencillo de manejar. Cuatro salidas hidráulico tiene. Después tenemos un serie AR que son fabricados acá en Argentina, en General Rodríguez. El motor varía desde la línea A, o sea son de alta potencia que van desde 135 hasta 220 HP. Son caja de 4 más 12, sería alta, baja, media y reversa, con 4 velocidades. Sigue siendo, tiene 3 salidas hidráulico de control remoto, motor fabricados acá en Argentina. Tiene 3 radiadores, aire acondicionado, todo bien. ¿Qué diferencia tienen entre ellos, digamos? Bueno, la mayor diferencia es la caja, la transmisión. Una transmisión de 24 gamas para adelante, 24 gamas para atrás y aquel tiene una caja mecánica, o sea sincronizada mecánica.